Sánchez y Torra liderarán la mesa de negociación entre gobiernos que arrancará este mes. El presidente del gobierno arrancará personalmente la comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat. Sánchez aboga por la desjudicialización y diálogo dentro de la ley y Torra insiste en la autodeterminación. Sánchez ofrece a Torra más inversión y mejores infraestructuras en su agenda para el reencuentro. Es el documento que ha llevado el presidente a su reunión con Torra, con 44 propuestas como punto de partida para el diálogo. Da un sí con matices a las embajadas catalanas y propone modificar la ley de educación en referencia a la escuela catalana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto a Kim Torra que la primera reunión de la mesa de diálogo, pactada con Esquerra Republicana de Cataluña, sea este mes. Para su primer encuentro este jueves, el presidente ha llevado un documento con 44 puntos para negociar, recogidos de las peticiones de los tres últimos presidentes de la Generalitat. Entre ellas, el diálogo político, la financiación autonómica e infraestructuras. Quiero comenzar diciendo que siento que hoy es un día muy importante para Cataluña y para el conjunto de España. Y lo es porque comienza un proceso que supera en relevancia a quienes lo hemos iniciado. Hoy es el día en el que, a juicio del gobierno de España, tiene que comenzar el diálogo para el reencuentro. Y en este contexto me disculparán si empiezo repitiendo unas palabras que pronuncié en el debate de investidura hace unas pocas semanas y que cobran especial actualidad en el día de hoy. Dije entonces que lo que propongo, lo que propone el gobierno de España es recomenzar, que necesitamos recomenzar. Retomar nuestro diálogo en el momento en el que los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto. Retomar, continúo diciendo, la senda del diálogo, la negociación y el pacto. Todos sabemos que es necesario el diálogo, que el diálogo debe partir del reconocimiento del otro, de la atención también a sus razones, que no hay otra forma de resolver este contencioso, que no hay otra vía que a través de un diálogo que se desarrolle dentro de la ley. La ley por sí sola, lo hemos visto durante estos últimos años, tampoco basta. La ley es la condición, pero el diálogo, dije entonces, es el camino. He venido hoy con un profundo sentimiento de honor aquí, al Palau de la Generalitat de Cataluña, para reunirme con el actual presidente, el señor Quim Torra, y dialogar. Y tengo que decirles que agradezco el tono y, sin duda alguna, también la predisposición del presidente Torra a dialogar, a tener un diálogo honesto, un diálogo abierto, pero también un diálogo respetuoso entre dos presidentes, como el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España. Porque el significado de este encuentro es precisamente mostrar nuestra voluntad sincera, y esto es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión española y al conjunto de la opinión catalana, nuestra voluntad sincera de dialogar y de acordar. He venido hoy, con profundo respeto y emoción, al Palau de la Generalitat, a expresar el deseo de una gran mayoría de ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España que ansía el diálogo para dar una oportunidad al reencuentro. Resulta difícil ponerse de acuerdo sobre el momento en el que se torcieron las cosas. Habrá quien busque ese instante mucho tiempo atrás y habrá quien busque ese punto en una fecha mucho más cercana. Pero, en todo caso, hay algo seguro. Seguro. La última década ha estado presidida por el desencuentro, por el conflicto institucional, por el contencioso político y también por la tensión social. En definitiva, el balance de esta última década es lamentable. Nadie ha ganado, todos hemos perdido, nadie puede sentirse orgulloso ni satisfecho de este balance. El balance es sombrío y solo ha dejado una estela de desánimo y también de hastío en el conjunto de la ciudadanía. Yo no he venido a hablar solo de instituciones, he venido a hablar en nombre de millones de personas, ciudadanos de Cataluña y también del conjunto de España que no soportan prolongar por más tiempo el recelo, la enemistad y la desconfianza. He venido a hablar en consecuencia de esperanza, de reencuentro. Es el momento de que eso cambie, es el momento de avanzar y es verdad que no va a cambiar de golpe, somos muy conscientes de ello. Estamos hablando de una crisis larvada durante muchos años y, en consecuencia, vamos a necesitar de mucha paciencia, determinación y generosidad. Pero lo que sí que es evidente es que tenemos que cambiar el rumbo de inmediato. Y en esta legislatura que hemos empezado en la política nacional en España debemos iniciar un nuevo camino de diálogo para ese reencuentro al que antes apelaba. La forma de hacer política debe cambiar radicalmente, debe buscar el acuerdo y no la división. Ese es el ánimo con el que el Gobierno de España afronta este conflicto. Y ese es el propósito de mi mandato como presidente del Gobierno y es lo que le quiero trasladar al conjunto de la opinión catalana. Y es desplegar una acción política dirigida al entendimiento y, en consecuencia, al reencuentro. Estoy convencido de que esa es la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. Pero, sobre todo, es el sentido más noble. Y esto es lo que también me gustaría reivindicar hoy de la política. La resolución de los conflictos a través del diálogo y del acuerdo. Estamos tan confundidos por el ruido y también por el griterío que a menudo se nos olvida que la finalidad de la política es resolver los conflictos, no acentuarlos, y menos aún inventarlos tratando de sacar partido de ellos. Por eso yo no he venido a hablar solo de instituciones, más bien he venido a hablar de personas, de personas, de ciudadanos, que tienen la esperanza de convivir en el respeto. Porque esta es una historia que trata, sobre todo y ante todo, de personas. Si miramos hacia atrás, aparecen ciertamente algunos motivos de discordia y también de razones para el agravio. Pero encontramos, sobre todo, lazos para el afecto, motivos para la amistad. Y si tenemos una deuda con el pasado, mayor aún es la deuda que tenemos con el presente y con el futuro. Tenemos una deuda con el presente, esto es evidente, con el presente de millones de catalanes, también de españoles, que no tienen ningún motivo ni para el rencor y que no se desean nada malo entre ellos. Que quieren volver a mirarse unos a otros sin reservas y tampoco con recelos. Familiares, amigos, vecinos, compañeros hartos de preguntarse por las ideas del otro al iniciar una conversación. Gentes cansadas de leer titulares sobre los choques entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, mientras se escapan oportunidades de progreso para todos, como sucedió, por ejemplo, con la Agencia Europea del Medicamento. Gentes que no quieren ofender a nadie. Mujeres y hombres que solo esperan el reconocimiento y el respeto. Gentes hartas, en definitiva, del intercambio de reproches, del reparto de culpas, en definitiva, de este empate perpetuo. Y tenemos por encima de todo una deuda con el futuro. Con el futuro. El futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que merecen vivir en concordia y también prosperar en el respeto. El mundo que vamos a dejarles se enfrenta a desafíos que sobrepasan en su dimensión las fronteras de Cataluña o del conjunto de nuestro país. Ahí está el cambio climático que nos golpea a unos y a otros, sin obedecer a fronteras, como hemos visto, por ejemplo, en las costas catalanas, en todo el litoral valenciano y balear, y que nos necesitan a todos respondiendo codo con codo, ya sean los mosos de escuadra, ya sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, guardia civil, protección civil, en definitiva, para responder ante este desafío. La revolución digital. Y ahí el Gobierno de España, sin duda alguna, apoya espacios de futuro como es el Mobile World Congress, que acoge y debe seguir acogiendo. Este es el compromiso del Gobierno de España-Barcelona para encontrar muchas respuestas a ese desafío de la revolución digital. O la conquista de una sociedad decente con hombres y mujeres libres, en derechos, también iguales, y con el reto que tenemos nuestra generación de luchar y combatir el machismo criminal. Y también, sin duda alguna, la desigualdad y la injusticia social, que debilita a nuestras sociedades y despoja a muchas personas de las condiciones de vida indispensables para llevar una vida plena. Esa injusticia solo podremos combatirla juntos, hombro con hombro. Y lo comprobamos cuando la sensibilidad que brotó en Barcelona en torno al derecho a la vivienda se extendió como un reguero hasta el último rincón de España. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos es si afrontamos juntos el cambio climático, si encaramos unidos la revolución digital, si plantamos cara juntos al machismo, si avanzamos unidos en la justicia social, o perdemos más y más tiempo en querellas que podemos resolver desde la política. No hay ningún enemigo tenebroso y oscuro tan fuerte que sea capaz de frenar el reencuentro. Hay esciertos resistencias. Eso somos conscientes de ello. El conjunto de la ciudadanía catalana y el conjunto de la ciudadanía española es consciente de ello. Habrá sectores, tanto en Cataluña como en el conjunto del país de España, que se van a resistir al diálogo. Hay quienes piensan que la imposición es el único desenlace admisible ante este contencioso político. Pero esas resistencias existen y estamos convencidos de que vamos a tropezar con ellas. Pero también estamos convencidos de que podremos superarlas porque somos muchos más quienes deseamos dialogar y reencontrarnos y además representamos el principio de esperanza. Y hasta creo que los opuestos al diálogo, viendo que nada positivo pueden ofrecer, acabarán sumándose a la vía del acuerdo para no quedarse solos. Para terminar, quiero trasladarles tres observaciones sobre el espíritu y el método con los que vamos a afrontar desde el Gobierno de España esta nueva etapa de diálogo. Primeramente, he acudido a esta cita como presidente del Gobierno de España y en el curso de todo el diálogo que iniciamos nos vamos a esforzar por actuar en nombre de todos los españoles, de cualquier latitud e ideología, porque España, como Cataluña, es una sociedad plural, profundamente plural. Procuraremos, en consecuencia, tener el bien común y el interés general como guía. Todos debemos resultar beneficiados por el diálogo y el acuerdo. Pero he acudido también, y esta es la segunda observación que me gustaría también trasladarles en esta introducción a la rueda de prensa, he acudido también como presidente de un Gobierno de coalición progresista. Insisto, un Gobierno de coalición progresista. Una coalición que obtuvo en Cataluña, en las últimas elecciones generales, un respaldo muy amplio. Un respaldo electoral comparable al que obtuvieron las fuerzas que integran el actual Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Hablaremos en nombre, en consecuencia, de millones de ciudadanos españoles y, entre ellos, también se incluyen millones de catalanes que reclaman reconocimiento y respeto. Tendremos presente en nuestro ánimo, y esto es lo que me gustaría subrayar al respecto, la realidad plural de Cataluña. Una pluralidad que es social, cultural, política y que debe plasmarse a lo largo del diálogo que se inicia porque solo cabe el reencuentro si se acoge a la totalidad de la sociedad catalana. En tercer lugar, quiero expresar, como le he trasladado al presidente Torra hace muy pocos minutos, que actuaremos con constancia, con honestidad, con claridad y tendremos siempre como meta el reencuentro, el acuerdo. Y, en este sentido, hemos acordado, hemos compartido el presidente de la Generalitat y yo mismo algunas consideraciones que les paso a anunciar, no sin antes trasladarles, que, lógicamente, el Gobierno de España le ha trasladado al presidente Torra las bases de un diálogo para el reencuentro, un documento que trata distintas cuestiones. La primera de ellas trata las vías de superación del contencioso político. Esa parte será precisamente la sustancia sobre la que va a trabajar la mesa de gobiernos que acordamos en el discurso y en el proceso de investidura en España junto a Esquerra Republicana, que forma parte también del Gobierno de Cataluña. Puedo anunciarles que lo que hemos acordado del presidente Torra y yo mismo es celebrar la primera reunión de esta comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña dentro del presente mes, es decir, en febrero. También figuran en este diálogo para el reencuentro el documento que le he trasladado al presidente Torra todos aquellos asuntos que han sido trasladados sucesivamente a lo largo de estos últimos diez años por parte de presidentes de la Generalitat previos al señor Torra y que han sido demandas que ha planteado al Gobierno central de Madrid. Hasta un total de 44 puntos transmitidos por los tres presidentes de la Generalitat y que hemos hecho el ejercicio de responder y también articular propuestas para resolver cuanto antes. Lo digo porque también queremos que la comisión bilateral que se enmarca dentro del Estatuto de Autonomía de Cataluña pueda reunirse en el mes de febrero liderado bajo la ministra de Política Territorial que nos acompaña en esta visita oficial que hemos hecho a la Generalitat de Cataluña a lo largo de, como he dicho antes, de este mes de febrero. Precisamente todos los temas pendientes desde el momento en el que, como he dicho al principio de mi intervención y ya con esto termino, los caminos se separaron y las razones y los argumentos dejaron de escucharse. Precisamente por eso, junto a cada asunto, figura una respuesta. Y en ciertos casos la respuesta es afirmativa, en otros se sugiere una alternativa, pero en todos los casos la respuesta es constructiva. Todos estos puntos, como he dicho antes, serán tratados en la Comisión Bilateral, Gobierno-Generalitat, que esperemos también se pueda reunir a lo largo del mes de febrero. En suma, estamos diseñando un calendario seguro y una agenda que nos acerque a lo que he dicho antes, al reencuentro. Y soy consciente de que el camino no va a ser fácil, no va a ser rápido, hay heridas muy profundas, como las que se han abierto y que no se cierran así como así. Llevará tiempo, llevará esfuerzo, pero esas solo son más razones para empezar cuanto antes ese diálogo entre instituciones. Y quizá nos sorprendamos, gratamente al comprobar, en un mundo tan acelerado como el que vivimos, que el reencuentro es más rápido de lo que inicialmente podemos prever. El párrafo que antes he citado de mi discurso de investidura continuaba así, y con esto ya finalmente termino. Dije entonces, ante el Congreso de los Diputados, que llevamos demasiados años consumiendo las energías colectivas en tensiones políticas, que llevamos demasiado tiempo acumulando agravios, demasiado tiempo en querellas, muchas de ellas estériles, que restan tiempo a los asuntos que podrían proporcionarnos a todos mayor prosperidad y progreso. Por tanto, inauguremos la legislatura del diálogo territorial. Ahora, hagámoslo con la puesta en marcha de la mesa por el diálogo, por supuesto, pero también con el día a día del trabajo parlamentario en el Congreso de los Diputados, en la Conferencia de Presidentes Autonómicos que convocaremos anualmente a lo largo de esta legislatura, porque creo que el reto es grande, pero el reto merece la pena. Así que pongámonos a trabajar ya, avancemos, y con esto les doy las gracias, muchas gracias, y quedo a disposición de responder a sus preguntas. Buenos días, Marta Lasalas, Al Nacional, Uncat. Como parece que solo podemos hacer tres preguntas, mi pregunta tiene varios elementos y todos importantes. En primer lugar, dado que ha denunciado que querían reunir la mesa este mes, queríamos saber la composición de la mesa de diálogo, la posición del gobierno español en relación al tema del mediador, y qué piensa sobre las exigencias del gobierno catalán de hablar sobre autodeterminación y amnistía de los presos políticos. Pues muchas gracias, Marta. Vamos a ver en cuanto a la composición, creo que es algo que tendremos que negociar y acordar ambos gobiernos, pero yo manifiesto mi voluntad de encabezar esa primera reunión de la Comisión Bilateral a lo largo del mes de febrero. Pero, insisto, es algo que tendremos que hablar, junto con también la agenda que vayamos a tratar, el orden del día que vayamos a tratar en esa comisión, ambos gobiernos. En relación con el mediador, en fin, yo creo que lo he dicho antes al principio de mi intervención. Este va a ser un diálogo franco, va a ser un diálogo absolutamente transparente y vamos a ir, al menos el ánimo del Gobierno de España con absoluta claridad. Por tanto, el mediador van a ser los 47 millones de ciudadanos y ciudadanas que van a ser testigos de un diálogo franco, sincero, diáfano, en el que, lógicamente, van a conocer todas las propuestas y todos los paraceres y las posiciones, en este caso, del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y, finalmente, respecto a, efectivamente, las cuestiones que también el presidente Torra me ha tratado en la reunión privada que hemos tenido, la autodeterminación, la amnistía, como él indica. Bueno, vamos a ver, yo creo que varias cuestiones. La primera, una democracia es fuerte cuando es una democracia que es capaz de dialogar. Es evidente que la autodeterminación, por poner ese ejemplo, pero también las cuestiones que está planteando el presidente de la Generalitat, si demuestran algo, es que estamos ante un diálogo que va a ser largo, que no va a ser fácil, que va a ser muy complejo, pero, en definitiva, es un camino, es un recorrido que tenemos que hacer paso a paso. Y, desde luego, si algo demuestran estas propuestas por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, es cuán diferentes, cuán dispares, cuán alejadas están las posiciones del Gobierno de España y del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Desde luego, yo siempre he creído que aquellos que tenemos convicciones firmes, principios firmes, no tenemos miedo a hablar de nada. Y, por tanto, las posiciones que he mantenido en público y en privado en relación con la autodeterminación de Cataluña, que es lo que defiende el independentismo, pues siempre van a encontrar la posición política que he manifestado en público y en privado. Yo soy un firme defensor del autogobierno de Cataluña, porque creo que es integrador, aglutina a más catalanes y representa mejor la pluralidad y el sentimiento de la sociedad catalana. Pero, en todo caso, si algo demuestra precisamente este tipo de propuestas es la complejidad y la lejanía de las posiciones del Gobierno de España respecto al Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Isabel García Pagán, de La Vanguardia. Buenos días. Ha anunciado usted también que en este mes de febrero prevén convocar la comisión bilateral en su agenda trasladada al presidente Torra incluye la reforma de la financiación. Nos gustaría saber si la negociación de la financiación también va a ser bilateral para Cataluña o la limita al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y sobre el Consejo que se debe reunir mañana, en su documento también habla de un margen de déficit transitable. Nos gustaría saber exactamente si las comunidades pueden pasar del déficit cero que estaba previsto para este ejercicio y que le parece que sea precisamente su interlocutor natural durante estas negociaciones para la investidura como es Pere Aragonés quien no asista a esta reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A mí me gustaría, gracias Isabel, que la Generalitat de Cataluña estuviera representada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y me gustaría, y así se lo he trasladado al presidente Torra, que reconsideraran su posición. Creo que es importante que la voz de Cataluña se vea representada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque vamos a empezar un debate importante que es el de la senda de estabilidad. Desde luego, el Gobierno de España tiene, y además lo demostró en el año 2019 con la senda de estabilidad que presentamos entonces, la máxima empatía con las comunidades autónomas en particular, significativamente con las comunidades autónomas. Planteamos un horizonte de estabilidad mucho más flexible del que inicialmente se había planteado por anteriores administraciones de otro corte ideológico. Y ese es, digamos, el sentir y la orientación que también llevaremos como propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera mañana. Pero, en todo caso, es un debate que tendrá que sustanciar la ministra de Hacienda mañana y, por tanto, ahí lo dejo. Pero sí me gustaría que el Consejo de Política Fiscal y Financiera contara con la voz y la representación del Gobierno de Cataluña porque, entre otras cuestiones, estamos hablando del marco presupuestal a partir del cual lo que queremos es financiar la sanidad, la dependencia, las políticas activas, las políticas de vivienda, en definitiva, todas aquellas cuestiones que también afectan y benefician a los catalanes. Sí, presidente. Sí que es una potestad exclusiva del presidente de la Generalitat, Paula de las Heras de la Generalitat. ¿Qué tal, Paula? Sé que es una potestad exclusiva del presidente de la Generalitat, pero teniendo en cuenta la incidencia que puede tener la fecha de las elecciones en Cataluña, tanto sobre el diálogo que ahora se abre como sobre el devenir de la propia legislatura, quería preguntarle si ha hablado usted con el presidente Torra de esta cuestión y, por otro lado, si mantiene usted su previsión de presentar los presupuestos generales del Estado en marzo y de que sean aprobados antes de que empiece el grano. Gracias. Bueno, respecto a la primera, gracias, Paula. Es muy sencillo. Yo no... Soy muy respetuoso con las competencias que tienen todos los presidentes y, por tanto, en fin, está en la capacidad del presidente Torra de decidir cuándo convocar elecciones. Con lo cual, ahí no hemos entrado, como es lógico. Y respecto a los segundos, sí, yo creo que, en fin, Cataluña está a punto en el Parlamento de Cataluña de aprobarse los primeros presupuestos después de tres años de prórroga. Es evidente que el complemento perfecto son unos buenos presupuestos para el conjunto de la ciudadanía española y también catalana a nivel general. Nosotros lo hicimos así, además, cuando hicimos la propuesta en el año 2019, cumpliendo con algunas cuestiones y resoluciones judiciales en cuanto a la financiación de los Mossos de Escuadra, en cuanto a la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía y los niveles de inversión pública por parte del Estado en Cataluña. Y, además, efectivamente, todas aquellas políticas sociales que definen a una coalición progresista como la nuestra en el ámbito sanitario, educativo, en el ámbito también de las dependencias. En definitiva, creo que, si me parece que fue, en este caso, Esquerra Republicana, pero entiendo también que con esto lo dijo todo el Gobierno de Cataluña, hay que gobernar para todos los catalanes y, en consecuencia, está justificado el aprobar unos presupuestos en Cataluña, más aún está justificado aprobarlos en España cuando tenemos, evidentemente, unos presupuestos que no son nuestros, con un corte ideológico que nada tiene que ver con lo que han dicho los españoles y españolas el pasado 10 de noviembre con su voto y, en consecuencia, esperemos también que la nueva dinámica de la política española implique unos presupuestos generales pronto a nivel estatal. ¿Cuándo vamos a presentar esos presupuestos? Bueno, lo primero es que estamos negociando la senda de estabilidad presupuestaria con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, tenemos también que hacerlo con Europa, está la ley de estabilidad presupuestaria, en fin, habrá que presentar y, digamos, ir desbordando ese camino, pero sí que le digo que la intención del Gobierno de España es aprobar cuanto antes los presupuestos. Y les digo una cosa, ese cuanto antes nada tiene que ver con el calendario electoral, tiene que ver con las urgencias y la importancia de los temas que afectan al día a día de los ciudadanos de nuestro país. Presidente, buenas tardes. Claudio Soto, de Diario El Mercurio de Chile y, en esta ocasión, preguntando por los medios internacionales. Para que nos quede claro, ¿es efectivo o no es efectivo que usted conversó telefónicamente con Delcy Rodríguez para que no recibiera a Juan Guaidó y si hay un cambio en la política exterior española respecto de este país? Gracias. Bueno, muchas gracias, Raúl. Además, le agradezco mucho porque la verdad es que, en fin, da la sensación en algunas ocasiones cuando uno se acerca a algunos medios de comunicación que la mentira se ha confundido con el periodismo. y yo reivindico el buen periodismo. Reivindico el buen periodismo. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Y lo que me deja muy sorprendido es que, antes de publicar esa noticia, no hayan contrastado con el gobierno de España. Por tanto, es absolutamente falso que yo tuviera una conversación telefónica con la vicepresidenta de Venezuela. Absolutamente falso. Y, insisto, me da pena que se confunda el periodismo con la mentira porque creo que es muy importante garantizar la credibilidad de la información que se suministra porque los ciudadanos tienen derecho a estar informados, pero a estar informados verazmente, no a través de mentiras, que es lo que, desgraciadamente, pues, hemos visto hoy en algún medio de comunicación. Y yo lo lamento, honestamente lo lamento. Y, en relación con lo segundo, decirle que el gobierno de España siempre ha mantenido la misma posición. La celebración cuanto antes de unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Que sean los propios venezolanos y venezolanas los que decidan sobre su futuro. Y, por tanto, hemos liderado dentro de la Unión Europea un grupo de contacto internacional para poder desbloquear la situación en Cataluña, en Cataluña, iba a decir, perdón, en Venezuela. Y, en segundo lugar, también, se lo tengo que decir, nosotros hemos hemos liderado también a nivel internacional el reconocimiento de la oposición, las sanciones al régimen venezolano, en algunas ocasiones, también a nivel europeo, y, por tanto, estamos donde siempre hemos estado, con la libertad y la democracia del pueblo venezolano. Ahora bien, también le digo una cosa, Raúl, nosotros no estamos a favor ni nunca participaremos en soluciones que se han deslizado por algunos actores internacionales de cualquier tipo de injerencia o intervención militar en Venezuela. Eso, desde luego, nosotros, como país y como gobierno, nunca lo vamos a aceptar ni nunca lo vamos a... Volem dir, Raúl, en primer lugar, que después de esta estona hablando con el presidente Sánchez, pienso que ha sido un diáleg seré, ha sido un diáleg cordial y ahora nos ha pasado de la cordialidad a las propuestas. El que también voldría, abans de comenzar, es agradecer a todo el personal de esta casa que hagan hecho posible una encontrada de estas características. Espero que també tots vostès hagin pogut fer la seva feina amb tota la comoditat possible i, en definitiva, fer arribar a la ciutadania el que és una cita important, una cita en la que dialoguem i en la que posem de manifest quines són les posicions del govern de Catalunya i del govern d'Espanya. En aquest sentit, li he explicat al president Sánchez que tinc la voluntat de posar en marxa aquesta mesa de negociació liderada pels dos presidents per respondre i resoldre democràticament el conflicte polític i que aquesta voluntat no és nova perquè ja fa molt de temps que estem preparats pel diàleg a Catalunya i que la negociació si té voluntat real de resoldre el conflicte nosaltres no només hi som sinó que hi hem estat i hi serem sempre. Nosaltres sabem què anem a defensar en aquesta mesa de negociació. El que lamento és que encara avui no sabem quina és la proposta del govern espanyol. Jo li he traslladat al president Sánchez que tenim un consens en la majoria independentista del Parlament dels tres grups de la Cambra de les entitats independentistes del Consell per la República per abordar dues qüestions en aquesta negociació que és l'arreu del conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya. Per una banda l'exercici del dret d'autodeterminació concretat amb un referèndum vàlidament acordat entre governs i amb efectes internacionals i la fi de la repressió vista tant des del punt de vista de l'amnistia com des de la dejudicialització i per tant aturar totes les causes repressives judicials les actuacions de la fiscalia o de l'advocacia de l'Estat els he de dir que sobre l'exercici del dret a autodeterminació el govern espanyol no s'ha mogut i per tant continuen o almenys el president Sánchez m'ha traslladat que la seva tesi és la d'autogobierno dentro de la Constitución i no he tingut resposta sobre la fi de la repressió jo he intentat ser molt clar amb el president Sánchez avui i hem dialogat una estona llarga sobre el per què hem arribat fins aquí com ha estat possible quins són els orígens del moviment catalanista i de l'independentisme i penso que més o menys haver tingut aquest diàleg aquí al Palau de la Generalitat encara ajudava potser més a tenir aquesta conversa molt sincera i he intentat explicar-la que sempre el catalanisme l'independentisme ha buscat dos coses la bilateralitat amb l'Estat per una banda i dos ser reconeguts Catalunya com un subjecte polític que pren decisions que pren decisions per nosaltres mateixos i que en definitiva el que estem fent o el que hem fet o el que li he traslladat és que els catalans posem per damunt de tot el respecte el respecte absolut a la voluntat popular i que per tant estem parlant de sobiranies i que per tant estem parlant de drets i llibertats i a mi això em sembla important i perquè en definitiva no deixa de ser que estem parlant de les persones del poble que acaba decidint el seu futur lliurement i fins i tot m'ha semblat sentir ara ell quan feia aquella intervenció que reconeixia el dret a l'autodeterminació i el referèndum de Catalunya dient encara que el camí sigui llarg és interessant que hagi fet servir aquesta expressió en qualsevol cas m'agradaria també repassar el que han estat aquestes tres reunions que jo ja he tingut l'oportunitat de tenir amb el president Sánchez a la Moncló el juliol del 2018 on vam aconseguir el reconeixement del conflicte polític és a dir el conflicte que ara era un conflicte polític que havia de ser resolt de manera política a Pedralbes el desembre del 2018 on acordàvem que la solució estava dins del marc de la seguretat jurídica i no necessàriament dins de la Constitució i la reunió d'avui a Palau que és la reunió de la qual surt per mi el mandat de concretar les solucions reals a aquest conflicte polític que s'ha greujat en les últimes des de les últimes reunions que havíem tingut per tant hem d'establir ara quines són aquestes condicions quin és el format amb la qual aquesta mesa de negociació ha de tenir endavant perquè nosaltres no ens hem aixecat mai de la taula del diàleg ni ens aixecarem mai d'una mesa de negociació perquè creiem que justament l'exercici del dret de la autodeterminació i reclamar l'amnistia i ahir justament l'Òmnium va començar una campanya representa allò que més del 80% de la població catalana està d'acord hi ha un consens sobre aquesta solució també he tingut l'oportunitat d'entregar-li al president Sánchez l'enquesta que es va fer sobre la percepció que tenia l'Estat de la ciutadania de l'Estat sobre Catalunya amb dades per això que molt interessants que va fer el CEO fa uns mesos i que entre altres coses doncs venia a reflectir que gairebé el 50% de la població espanyola acceptaria els resultats d'un referèndum a Catalunya també també li he explicat al president Sánchez que com no podia ser d'una altra manera perquè l'important sempre des del punt de vista dels que tenim aquesta responsabilitat com a presidents de la Generalitat és d'assumir la veu de la unitat de l'independentisme que traslladaré el contingut de la reunió d'avui a la resta de forces independentistes per fixar una posició comuna a partir del que s'hagi parlat així ho vam acordar amb els partits i entitats que ens vam reunir aquí el 15 de gener per fixar justament els termes en els quals jo defensaria la posició des del govern català cal entendre que el moviment independentista va més enllà fins i tot del govern i que cal incloure més actors en el procés negociador si es vol resoldre realment el conflicte és per això que jo també li he dit al president Sánchez que cal reconèixer la presó i l'exili com a part de la solució sense resoldre presó i exili no resoldrem el conflicte polític però sense unitat sense responsabilitat i sense sentit del país és a dir l'han posat sempre els interessos de la nació per damunt de qualsevol interès partidista tampoc el president Sánchez m'ha traslladat la seva voluntat de fer la primera reunió d'aquesta mesa de negociació durant aquest mes de febrer el més aviat possible de fet nosaltres ja l'hauríem desitjat tenir fa dos mesos fa tres mesos fa sis mesos no ha estat pas per culpa nostra que no s'hagi tingut aquesta reunió de negociació però jo li he comentat que designéssim uns equips tècnics que preparin la mesa de negociació liderada i amb això en estem d'acord i ho agraeixo que ell ho hagi acceptat liderada pels dos presidents perquè sigui realment útil i eficaç aquests dos equips hauran d'establir el contingut el format i el calendari doncs d'aquesta primera reunió i si em permeten també establir una mirada a mig termini i aquesta és la proposta que traslladaré doncs com els hi dic als actors independentistes amb els quals ens vam reunir aquí el 15 de gener cal no perdre temps i sobretot cal no fer perdre temps a ningú no podem generar expectatives falses a la ciutadania hem de ser clars jo els estic traslladant exactament quins han estat els termes de la reunió amb el president Sánchez i si fem una negociació ha de ser per abordar els problemes reals de fons hi ha altres temes que cal abordar i efectivament el president Sánchez m'ha entregat un document on hi havia tota una sèrie de propostes que no hem discutit ni hem lligit en la que bé sembla que hi ha una sèrie de punts sectorials que podem abordar naturalment que s'han d'abordar aquests punts sectorials no en aquesta mesa de negociació que és per abordar el conflicte polític entre Catalunya i Espanya però tots aquests altres temes han de ser abordats de fet en un consell de ministres probablement en podrien resoldre la meitat si hagués aquesta voluntat política de resoldre aquestes qüestions perquè estem parlant de dèficits crònics d'endarraniments de deures de greuges en definitiva d'incompliments per part de l'Estat que desitgem que se solucionen el més aviat possible com és el finançament com són les infraestructures etc. i per tant aquestes obligacions de l'Estat en Catalunya són importantíssimes les hem d'abordar però no poden condicionar la resolució del conflicte polític el president ha parlat d'esperança i és cert l'esperança del diàleg i és així jo penso que la major part de la ciutadania vol que aquest diàleg aquest diàleg que aquesta negociació fructifiqui però hem de tenir les condicions hem de tenir les garanties hem de saber que realment ens disposem a fer aquest exercici d'abordar la sobirania dels catalans que és el que els comentava abans amb anterioritat finalment insisteixo si hem de negociar ha de ser per encarar l'arreu del conflicte polític i abordar les solucions reals nosaltres estem aquí no per generar falses promeses ni falses expectatives nosaltres volem solucions i per això encarem els propers dies amb aquesta decisió res més per part meva si tenen alguna pregunta estic a la seva disposició bona tarda president vostè ara mateix ha parlat de la designació d'equips tècnics per definir les condicions i garanties el govern de la Generalitat ha insistit molt en les últimes setmanes en les condicions i garanties per iniciar aquest diàleg hem vist en canvi el president Sánchez molt més disposat a fer-ho ja aquesta reunió aquesta reunió del mes de febrer la pregunta és si vostè després de la reunió d'avui creu que existeixen aquestes condicions i garanties que s'ha reclamat per part de la Generalitat per fer la reunió el febrer i si es faria igualment encara que no existeixi la figura del mediador i després des del punt de vista tècnic si estan disposats a encapçalar els dos presidents no només la primera sinó el conjunt de les reunions que es prodeixin i si seria Barcelona la primera li contesto la segona naturalment jo penso que aquestes reunions han d'estar sempre presidides pel president del govern d'Espanya i el president del govern de Catalunya i per tant sí no crec que tingués el mateix grau de resolució del conflicte polític i sobretot de lideratge és un tema de lideratge per part dels que representen en aquests moments Catalunya i Espanya segon respecte a aquests equips tècnics no hem entrat en concret a valorar cada una de les garanties en absolut perquè penso que avui era bo tenir aquesta conversa potser més de llarg recorregut més de fons més de saber sobre per què havíem arribat fins aquí per què els catalans estem reivindicant l'exercici del dret a l'autodeterminació per aquesta nació mil·lenària amb una Generalitat de Catalunya constituïda al segle XIV doncs es proposa exercir el seu el seu dret de l'autodeterminació penso que eren conceptes que valia la pena que ho abordéssim però certament per nosaltres quan abans millor aquesta reunió i per això hem decidit nomenar que per part dels dos governs ell també m'ha dit que havia de comentar amb el seu associador de govern doncs qui formaria part d'aquests equips i fins i tot de la composició de la futura mesa per tant hi ha temes a resoldre que espero que puguem resoldre el més aviat possible insisteixo per nosaltres no serà nosaltres estem disposats a tenir aquesta reunió el més aviat possible i tant de bo tant de bo no hauria costat tant que calci tant tot que hagués estat possible Sí, president Buenas tardes Joan Guirado aquí, Diario nos comentaba que ha recibido el documento pero que no han hablado de él no sé si nos podría hacer alguna valoración no obstante de los puntos que dice ese documento en especial atención por una parte a la fecha de la mesa de reunión de la mesa de negociación este mes de febrero si cree que se va a alargar también por otro lugar la propuesta de financiación es una propuesta multilateral que invita la Generalitat a sumarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera no es una negociación bilateral si le genera desconfianza que hable del marco de la ley y seguridad jurídica de buscar una respuesta dentro de ese marco y para finalizar si cree que es un gesto si se acerca la propuesta de pedir la anulación de la sentencia al juicio de ellos compañeros l'insisteixo no hem tingut l'oportunitat d'entrar ni en els títols d'aquest document per tant aquest document ens el estudiarem aquest document jo el traslladaré com li he dit abans a la taula d'actors que formen el moviment independentista on hi som els tres grups del Parlament on hi són les entitats sobiranistes i on hi és també el Consell per la República sempre ho he dit i jo no sé actuar de cap altra manera sinó amb tota la força de la unitat i per tant això és el que ens dona o almenys em donava també avui a mi l'apoderament per poder plantejar al president Sánchez aquestes dos condicions centrals de l'exercici del dret d'autodeterminació de l'amnistia per tant farem exactament igual convocarem aquesta taula d'actors polítics els explicarem com ha anat l'errònia i prendrem allà les decisions sobre l'errònia de demà el vicepresident crec que ha estat molt clar ja va dir que no hi assistiria i voldria tornar a insistir en aquest punt nosaltres per això m'he detingut una mica en explicar aquest detall de la conversa que hem tingut amb el president però és que em sembla que és un dels fils històrics del catalanisme mutat a independentisme en el sentit que busquem aquesta relació bilateral entre Espanya i Catalunya perquè ens considerem un subjecte polític que prenem les nostres decisions i que dialoguem de tu a tu amb l'estat espanyol i per tant dono tot el suport a la decisió que va prendre el vicepresident ahir sobre és que parlem molt de gestos i nosaltres el que volem són solucions perquè ens passem la vida que si allò és un gest o l'altre és nosaltres volem una solució volem abordar el conflicte polític de Catalunya que insisteixo que és un conflicte sobre sobirania exactament igual com és el conflicte que té Escòcia i el Regne Unit Sí, moltes gràcies Carlos Cuell del País Le quería preguntar sobre la reunión en sí sabe que usted que ha habido muchas críticas de la oposición por el hecho de que Sánchez se reuniera con usted le quería preguntar cómo valora el hecho de que de alguna manera reconozca le reconozca como president a pesar de haber perdido el escaño el hecho de la reunión en sí cómo valora que Sánchez haya venido a Barcelona con las críticas que ha tenido y le quería preguntar usted hace un en verano hablaba de entrar en una etapa de confrontación luego vinimos en el otoño que Sánchez no le respondía al teléfono hemos vivido muchas situaciones le quería preguntar si cree que entramos en un cambio de ciclo en un cambio de ambiente entre la Generalitat y el Gobierno Central si esto es el principio de algo nuevo Valoro molt positivament que el president Sánchez hagi vingut al Palau de la Generalitat no podria ser d'una altra manera reunir-se amb el president de Catalunya i per tant és la meva valoració respecte si això és un canvi de cicle doncs és que seguim pendents de saber-ho a mi m'hauria agradat molt avui que el president Sánchez per primera vegada m'hagués anunciat quina és la seva proposta en aquesta futura mesa de negociació escolti-me el nostre punt de partida és aquest el desconec encara no sabem quina és la proposta per part del Govern d'Espanya nosaltres l'hem posat l'hem posat una vegada i una altra no és que ara sigui el president Torra qui hi posi l'exercici de determinació i per tant la convocatòria un referèndum a sobre de la taula portem anys posant aquesta proposta i mai per la banda del Govern espanyol hem tingut una resposta concreta de com volia resoldre el conflicte polític concret aquesta és la qüestió tampoc avui i per tant en aquest sentit doncs lamento no poder explicar-los perquè és que crec que seria bo que en aquest sentit tinguéssim l'oportunitat de veure quines són les dues propostes jo quan parlo de confrontació sempre parlo de confrontació democràtica i confrontació democràtica en defensa dels drets i de les llibertats de tota la ciutadania de Catalunya jo si mantinc una pancarta que posa a llibertat presos polítics i exilis és perquè penso que defenso la llibertat d'expressió i d'opinió de tots els ciutadans i que per tant si és l'estat el que es confrontarà amb mi d'alguna manera perquè cregui que no és això i si arriba a l'extrem doncs que fins i tot una junta administrativa com és la junta electoral central arriba a l'extrem per mi surrealista doncs de aplicant que passava per allà al costat una llei doncs de retirar la condició de diputat doncs em sembla que tot això ens ajuda a confrontar els dèficits democràtics que encara té l'estat espanyol això ho hem posat sempre sobre la taula i per tant que és part del camí que nosaltres hem de fer sempre en defensa de la voluntat popular dels catalans i dels drets i llibertats dels catalans gràcies presidenta Joan Faust de l'agència Reuters li volia preguntar com pot afectar el procés electoral a Catalunya un cop es convoquin les eleccions a la mesa de negociació és a dir si aquesta seguirà un curs paral·lel i blindat a tot el procés electoral gràcies jo entenc que sí és a dir nosaltres hem estat pel diàleg en situacions absolutament d'una complexitat immensa com és ara de fet amb companys a la presó amb companys i companyes a l'exili i nosaltres sempre hem dit anem a seure perquè nosaltres volem negociar aquest conflicte polític i resoldre'l políticament per tant nosaltres en aquest sentit mai hem condicionat a res aquestes meses de negociació el que a vegades se'ns estranya és quan se'ns diu no és que ara perquè puguis tirar endavant una mesa de negociació has de provar uns pressupostos nosaltres mai hem posat cap condició nosaltres l'únic que sí que estem exigint és que aquest sigui un diàleg sincer honest que vagi a l'arrel del conflicte polític i el conflicte polític és de sobirania i això ho hem dit tots tots els actors independentistes per tant estem parlant també si em permeteu de sobirania i de democràcia m'heu sentit dir moltes vegades quanta democràcia és capaç d'assumir l'estat espanyol i aquesta és una mica la qüestió ja sabem que el Reino Unit va ser capaç d'assumir un referèndum a Escòcia quanta democràcia és capaç d'assumir l'estat espanyol aquesta és també si em permeteu una mica el que està en joc en totes aquestes taules d'assumir és